Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de unidades de presión de atmósfera a milímetro de mercurio. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arroba GeekPiPro y también en internet como www.geekpipro.com. Con sus compras apoyan a Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con la clase. Atmosfera estándar a milímetro de mercurio. Este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo porque vas a encontrar más conversiones entre diferentes unidades de presión, dentro de las cuales vas a encontrar milímetro de mercurio a atmósfera estándar. Lo primero y sólo como recordatorio es que el milímetro de mercurio también es conocido como Tor. Las unidades de Tor son en honor a Torricelli. Hasta 1954 estas unidades eran equivalentes. Tras una redefinición, estas son muy acercadas. Es por eso que se sigue considerando que son equivalentes. Pero vamos a comenzar con el primer ejemplo de conversión. Queremos convertir 8.08 atmósferas estándar a milímetro de mercurio. Para cualquier conversión es necesario conocer su factor de equivalencia. En este caso, una atmósfera estándar es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y conociendo esta relación ya podemos hacer cualquier conversión entre estas unidades. Para ello, primero dibujamos una línea horizontal y otra vertical. En esta posición escribimos la cantidad a convertir que es de 8.08 atmósferas estándar. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades, en este caso atmósfera estándar, y en la parte superior una equivalencia con esas atmósferas. Es por eso que abajo escribimos una atmósfera y eso es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Este proceso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a convertir, y como ya llegamos, este esquema lo convertimos en una fracción. En la parte superior escribimos todo lo que está arriba multiplicándose, y de igual manera en el denominador escribimos todo lo que esté abajo multiplicándose. Sin embargo, abajo sólo tenemos un elemento, así que lo escribimos. Las unidades las escribí entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar a las unidades más rápidamente. Sin embargo, si las escribimos de corrido es exactamente lo mismo. Operamos con los números. 8.08 multiplicado por 760 es equivalente a 6.140.8. Eso dividido entre 1 nos da un resultado de 6.140.8 milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio? Bien, tenemos atmósfera estándar multiplicado por milímetros de mercurio, todo eso dividido entre atmósfera estándar. Como todo se encuentra dentro de una división donde todos los elementos se están multiplicando, podemos hacer la cancelación de términos, que en este caso sería cancelación de unidades. Si las unidades aparecen tanto arriba como abajo, las cancelamos. En este caso, atmósfera estándar con atmósfera estándar. Esto porque representa a la unidad y 1 por milímetro de mercurio nos da milímetro de mercurio. Quedando que 8.08 atmósferas estándar es equivalente a 6.140.8 milímetros de mercurio, o lo que es equivalente, TOR. Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos vas a encontrar la conversión de milímetro de mercurio a atmósfera estándar, entre otras conversiones entre diferentes unidades de presión. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Deja tu comentario porque va a estar respondiendo todos los comentarios del video y sin más nos estamos viendo en un siguiente video. Bye!